buenas 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 esperad que voy a cerrar la puerta y comienzo hola mis preciosas ni fichet que tal estáis espero que estéis muy bien bueno pues hace tiempo que no he grabado algún blog y los anteriores blogs he visto que tienen mucha audiencia española hola qué tal estáis si te acabas de pasar por aquí bienvenida a mi canal aquí aprenderás pues a maquillarte y te voy a enseñar un poco de mi vida vale así que suscríbete dale like y compártelo con tus amigas bueno pues ni fichets preciosas qué tal estáis me habéis pillado pues ya he recogido la habitación otro día aparte del antiguo blog vale recogí mi habitación pero hoy es sábado sábado 7 de octubre y tengo que recoger pues ya sabes la ropa de la semana y todo eso lavar ropa y pocas cosas entonces voy a meter a ducha os voy a enseñar lo que son mis productos de ducha y voy a recoger por aquí un poquito que más que más más tarde haré un mica tutorial pero en un en un directo en ticto si no tienes mi texto que lo voy a dejar por aquí sígueme y voy a empezar a recoger quien no colecciona estos perfumes voy a poner recoger que si no no voy a recoger nada y y ¡Suscríbete al canal! 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 siempre no pasa nada no pasa nada la mamá la mamá ni de cine no, pero ahora nada más estoy en casa mis padres son anónimos entonces sacar a mis papis no me gusta vamos a ver nos vamos hace un poquito de calor hace calor hace calor pero ese calor de que ya va a empezar el invierno ¿me entiendes? pues ese calor que cosa más guapa ¿y aquí? ¿me entiendes? ¿me entiendes? no, no, no no, no bueno pues nos vemos luego vale, porque no sé si me voy a quedar a casa de mi hermana a dormir o me voy a venir espero que os guste este blog este little blog darle muchos likes vale y si queréis este musical tutorial yo creo que lo voy a grabar mañana o el lunes así que hi hola 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 pero no voy a grabar ahora grabme ahora grabme te veo luego ae ha dicho se le va a denunciar por qué es Daten vale Gracias.